Como panistas vamos a proponer a Toño Ochoa para la reelección del 2025. Estamos listos para sacar adelante esta tarea. Definitivamente en el Partido Acción Nacional hay un buen gallo, y ese gallo es Toño Ochoa, porque ha hecho un gran trabajo como alcalde. De esta manera lo afirmó Marielena González, diputada federal del Partido Acción Nacional. Mira, pues es muy factible, yo creo que ahorita Toño Ochoa ha hecho un excelente trabajo cada día, lo vemos inaugurando diferentes obras, sobre todo algo muy importante, algunas que se puedan mencionar, el Hospital del Niño, que pues aquí Durango sería el único que tendría un hospital del niño y que es propio, y sobre todo el Parque Lineal, que también ahorita que estábamos hablando del medio ambiente, pues van a ser más de 3 kilómetros, casi 4 kilómetros, donde estará lleno de arbolado, y son diferentes acciones que se están haciendo también en diferentes sectores, en diferentes áreas de la ciudad, y hemos visto que Toño ha hecho un excelente trabajo, y yo pienso que sí, sería bueno que se dé la relación, sería un excelente candidato, y yo creo que sí, lo debemos de reelegir, él debe de ser el próximo alcalde nuevamente, ¿por qué? Porque como panistas tiene todo nuestro respaldo, y hemos visto que ha sido un buen alcalde. Con imágenes y edición, Terat García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.